A partir de la noche de este viernes y hasta el domingo, según el Instituto Meteorológico Nacional, se prevén condiciones mayormente nubladas con lluvias de variada intensidad. Particularmente, el sábado se perfila como el más lluvioso con montos estimados entre los 100 y 150 mililitros en 24 horas. De acuerdo con la modelación numérica, las precipitaciones más intensas se prevén en especial en la cercanía de la frontera con Panamá. Para el Pacífico Sur se esperan aguaceros aislados durante las tardes. Por otro lado, para la tarde y primeras horas de la noche de este viernes hay aguaceros dispersos con tormenta eléctrica. Condiciones inestables están presentes en la región centroamericana. Tenemos un incremento bastante significativo en la presión atmosférica sobre el mar Caribe y eso está favoreciendo a que el viento alicio paulatinamente comience a acelerarse. Además, tenemos un contenido de humedad bastante alto en la región, particularmente hacia la parte sur de Centroamérica. Tenemos un muy fuerte pulso de humedad que está avanzando, se está acercando a nuestro país y esperamos que arribe durante la noche de este viernes. Esto nos va a estar provocando condiciones muy lluviosas en la parte del Caribe, particularmente mañana, el día sábado, tenemos acumulados bastante fuertes en todas las regiones del Caribe, especialmente hacia el Caribe Sur, montos que podrían superar entre 100 y hasta 150 milímetros en periodos de 24 horas. Estas condiciones lluviosas se estarían prolongando incluso hasta el día domingo, por lo que se recomienda tener bastante precaución, particularmente en estas zonas del Caribe. Además de esto, los vientos alicios van a estar favoreciendo a arrastrar esta nubosidad del Caribe hacia parte del Valle Central y también la zona norte, lo cual nos estaría provocando condiciones más nubladas, un poco más frescas, particularmente para este sábado e incluso posibles precipitaciones, chubascos aislados en partes montañosas. Mientras que durante la Semana Santa se espera en la zona sur condiciones calurosas con cielos despejados a poco nublados durante las mañanas. En las tardes, las nubes estarán en las montañas cercanas a estas localidades con posibles aguaceros con tormenta. Las temperaturas mínimas estarán en los 15 grados y las máximas en los 33 grados.